Bueno, pues ya está, ahora sí Estamos grabando Estamos grabando una que después En nuestro vídeo Anormal te da el retraso Pues sí Porque acerrimos Una vela irracionaria No son muchas cosas así ¿Qué pasa, gente? Como se trata la vida de los órdenes Si me gusta Hola, Lore Estamos aquí reunidos No, eso te falta un año y medio todavía Para eso Es verdad No sé si visteis el final Del vídeo De Londres Pues Un anillo para gobernarlos A todos Yo voy a hacer lo que diga mi mujer En fin Estamos aquí porque se nos ocurrió el otro día Íbamos paseando por Por el Prado Por el Prado Por el Prado Por el Paseo Marítimo Por el Paseo Marítimo Vamos pasando al ladito de la playa Lo mismito que el Prado Bueno, aquí en Málaga Tiene el Prado y en la playa Y yo me he hecho pequeño Aquí tengo una carpeta Que me da 23 Pokémon Y Paloma va a intentar adivinar De qué tipo La cosa es Que estamos hablando Y Javi me dice El Pokémon tiene El Pokémon no sé quién Fulanito No me acuerdo quién era Me dice ¿Tú de qué tipo crees que es? Y yo le dije Algo Algo Y luego me dice Ya, pero hay el segundo tipo Yo le dije Psicópata Y a raíz de ahí dijimos Hostia Y si te pongo un montón De fotos de Pokémon Y tú me dices De qué tipo Son En plan Solo sabiendo Lo que yo sé De Pokémon Que es Nada Menos tres Por lo que le escucho Al hablar Y sus vídeos y tal Pues A eso A que os reís Un rato de mi En comparación En comparación Fola Ahora se sabe La tabla de tipos El mismo Fola Porque le quitió Puño, sombra A un Golurk En el último Loque Bueno, en fin Vosotros entendéis Lo que yo me refiero Ella no Yo no Pero quitarle Puño, sombra A un Golurk Es una alteración Bueno Vamos En fin Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Un golpe Es con algo fácil ¿No? Es un Pikachu Bien Es un Pikachu Es un Pikachu Bien Es tipo rayito ¿Qué? Rayito Impastrueno Rayito Sí Sí Es totalmente eléctrico No son ni apagues No son ni apagues De Pikachu No son ni apagues De Pikachu En fin Es tipo rayito ¿No? Es de eléctrico Es tipo eléctrico Eso Coño De rayito Por no le ves la cola Que es un rayito Sí Y los mofletes Los mofletes Donde captura La electricidad De la guardia Claro Porque es el polo positivo Las orejitas son negras Y el polo negativo Esos son Plus, plus, le y menos Es positivo y menos Bueno no Vamos a ver Eso es una clase En mi aparato De mi tesis El polo positivo Está en lo rojito Y el polo negativo Está en lo negrito Pues este tiene El polo negativo En la mejilla derecha Y el negativo En la mejilla izquierda O viceversa ¿Por qué no tiene una mejilla negra Y la es la roja? Oye, lo que sé Pregúntale a... Eso está malpintado Si los polos son Las mejillas Las mejillas Picasso está malpintado Hace 35 años Eso está malpintado Para una cosa Que sea de electricidad Uy, eso Eso es Eso es Un 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 Bulbasur Un bulbasur Correcto Eso es un bulbasur Eso Estamos con los fáciles Eso es un bulbasur Eso Eso es tipo Coño de Bruselas No Coño de Bruselas Coño de la espalda Gioza Yo qué sé Bulbasurusa Gioza Bulbasurusa Col de Bruselas Es muy poco eficaz Porque el niño No se lo quiere comer No Es tipo 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 Vegetal Tipo 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 lechuga No Tipo lechuga Tipo planta Coño Tipo planta Vamos al siguiente Uy, eso es un charmander Un charmander Eso Es Eso es Piro técnico No Piro técnico Piro técnico Piro técnico No Es pirómano Es pirómano Es llamita Coño Tipo Tipo juego Sí Fuego Que no acreditan El copyright Ya no puedo monetizar El vídeo Ahora que estoy llegando A mil A mil Susficiones Madre mía Siguiente A ver Es un squirter Eso me lo sé Sí Eso es muy gracioso Sí Porque hace squirter Madre mía Yo no me he metido Aquí Ni para atrás Es un squirter Fadao ¿Por qué está fadao Tu hijo? ¿Qué te pasa? Está fadao Me está reclamando Algo a un humano A lo mejor quiere comida Como un gato Sí Un gato Eso Eso es tipo 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 chorrimanguera Tipo chorrimanguera Correcto Tipo chorrimanguera Cabe en una mano de gorda Historia de YouTube No Es tipo agua Es tipo agua Vale, bien Lo damos por bueno Tipo agua Lo damos por bueno Tipo agua Bueno, seguimos Eso 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 es un nightwalker No No Eso no es nightwalker Nightwalker Es el primer pollo Que ha salido Eso es nightwalker Según las reglas De tu lado Bueno, si Según las reglas De este canal Entonces debería ser Nightwalker ¿Eh o no es? Vamos a ver Es el primer pollo Que ha salido ¿Es un nightwalker? ¿Qué Pokémon es? No sé Un pichón Pichi Eso Pichón Un nightwalker Un pichón Es decir Pichón Es que tengo entre las piernas Pero no Lo siento Perdón 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 Ay, no me riega el cerebro ¿Qué pipo es ese del pichy? Eso Eso es Tipo Plumita Plumita Por supuesto Plumita No sé Vuela Tipo volador Volador Correcto Volador Bien 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 Bueno Vamos a seguir complicándolo A ver ¿Quién es este? Es tu hijo cuando entra en el alenero Bueno, no sé yo qué decir Mi hijo cuando entra en el alenero Más garbodor Que este ¿Quién? Nada No me digas palabrotas Que luego no te ha parecido el vídeo Ay, Dios mío Eso Me voy a casar con él Voluntariamente Voluntariamente Eso Eso es Una tóxica del pueblo Una tóxica del pueblo Sí Ah, pero no es tóxico Como ataque, ¿vale? ¿Y tóxico en algún tipo de Pokémon? No Vaya Tóxico es un tipo de ataque del tipo de Pokémon Pues Tóxico Venenoso Veneno ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! Me siento como cuando le dije a Rafael Ruiz Cruz Que te vea ahí Pero no digas nombres No digas nombres ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que es eso Bueno Pues mi profesor de radiología Estábamos en un taller de radiología ¿Cómo esto me ha hecho De la Universidad de Málaga? Vamos Si vieran los nuestros Del Del Cósito ese Fluffy rosa Que grabamos allí En Rincón de la Victoria Eso lo diga en YouTube Eso es Kirby No digas el cosito rosa Madre mía De amor hermoso De verdad Siguiente Eso Eso soy yo Un Snorlax ¿Le gusta dormir? Sí Regálame una mantita de Snorlax Para las siestas ¿Dónde saco aquí una mantita de Snorlax? Pero seguro que existe Ay, yo lo voy Ay, yo quiero decir Vale, pero ¿qué tipo es ese? Y no vayas a decir tipo dormilón Porque te estoy viendo venir Me quitan la gracia la vida No sé La vida no es graciosa No sé Es tipo No sé Normal Normal Es normal Es normal Es normal Es normal Es normal Es tipo normal Ay, como Lola Bueno Ay, eso me la sé Chicorita Es tipo lechuga Tipo canónigo Claro Es un tipo canónigo Sí Por supuesto Ah, vamos a ver Tú ya estás viendo esa cabeza a ese niño Eso tiene un canónigo en la cabeza Sí, cuando inventaron la segunda generación de Pokémon Lo que pensaban era en hacer el tipo lechuga Vamos a ver Ya Yo creo que será tipo vegetal como el... ¿No? El bulbo en la cabeza Lechuga Lechuga Bueno Lantur Uh, eso es un... Un... Esto ya es complicado Esto es para notar Eso es un... Vallenato Tortuga Ninja Vallenato Tortuga Ninja Y no tú que no tiene la cara de Donatello Donatello iba de morado Da igual No hay ninguna Tortuga Ninja Que fuera el amarillo No, no iba Pues ya está ¿Cuándo que me sé? Vamos a ver Eso tiene pinta de ser Combinación Que empieza a ver ahí Mixes de cosas Sí, es un mix Porque tiene luces Y tiene agua Entonces eso tiene que ser mezclado Sí Sí, va bien, va bien ¿Veis como mi cerebro a veces funciona? Sí, sí, va bien Entonces A ver, Lantur Es que tú te digo Por eso es el primer complicado que he puesto Entonces Si está en el agua Porque es un vallenato Es tipo agua Si es una Tortuga Ninja de luz Pues será rayito Como Pikachu Correcto Es rayito y agua Es agua eléctrica Lantur no es el eléctrico Lo puede ser muy buen tipo Contra la lechuga No, porque el agua Riga la lechuga Entonces no En verdad Contra el tierra Contra el tierra es neutro Porque el agua es fuerte Contra el tierra Y el rayo El eléctrico Es totalmente Inútil Inútil Contra tierra Porque la toma de tierra Un Pokémon De un Lantur A un tipo tierra Le puede hacer frente Siendo eléctrico Porque tiene agua Porque tiene agua Y riega la ciudad Riega la pradera Coño puta Eso es Corbinite Eso es Esto es mi primer Nightwalker Oficial Del bloque de Pokémon Espada y Escudo Que tenéis que ir a ver Cabrones Vale Eso es un Nightwalker Es un Nightwalker De verdad Sí Vale No, porque el Nightwalker Lo trae el Pichón Este es Corbinite Vale Corbinite Es un pollo muy grande Pollo Vale Entonces Si es pollo Es tipo Bola Vale 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 Pero Tiene pinta de Pollo asesino Sí Tiene pinta de Gaviota Que acaba de ver Que ha sacado El Bogatatús Entonces Vaya por ti Vale A ver ¿El psicópata? No No es psicópata No es psicópata No tiene toda la cara El psicópata De hecho Si te rinden Me lo dices Vale Vamos a ver Qué más tipo Pueda ver No es psicópata Psicópata Psíquico Señores Ve lo mismo es Psicópata no es Agua tampoco tiene cara Tierra tampoco tiene cara Porque vuela El eléctrico No tiene ningún Polo positivo Ningún polo negativo Por ahí Ni es amarillo Con lo cual Tampoco creo que sea Agarrillito Tampoco tiene carita de hada Porque las hadas son muy cuqui Eso no tiene cara cuqui Psicópata hemos dicho Que tampoco Pues es tóxica Como la vecina No No es tóxica No es tóxica Como la vecina Que tierra No es tóxica Tampoco Lleva como una especie De armadura Sí Puede ser En plan Como adamantium En plan Podría ser Pero no es adamantium Porque Pokémon No es de Marvel ¿Cómo se llama? ¿Aluminio? No Almal Normal ¿Qué? Metal Normal y corriente Aluminio De las ventanas No Bueno Mal y corriente En verdad es aleación No está en la tabla de periódica No está en la tabla de periódica No, no está en la tabla de periódica Ahora estamos jugando A lo que Siendo un cupo Presente de diversión Con la tabla de periódica No podemos estar aquí Tres cuartos de hora ¿Cómo que no? A la gente le encanta A mí es cilipollece Vamos a ver No es adamantium No es aluminio Es algo con la A Codio Soy Es algo con la A No es ameridio No es ameridio Ni largo Ay Codio No tengo la punta de lengua Acero Acero Cojones Acero Volador acero Eso Oh Qué buena soy Volador acero Qué buena soy Meloeta Oh Qué cosa más cookie Es como la cosa esta De Ostras Hay gozón Qué tipo es meloeta Vamos a ver Eso tiene que ver que está en el agua ¿Qué agua? Hay una cascada en el fondo Hay una cascada en el fondo Pero ella no es de la cascada Entonces no es agua No es agua Eh Lechuga no puedo Diría que la de lechuga O si tiene que la de lechuga Tiene una lechuga triste en la cabeza No sé ¿Por qué crees? Es que está en lo verde ¿Por qué puede ser lechuga? Menos es que el tipo planta Menos es tipo planta Menos es tipo planta ¿Sí o no? No Vale No es tipo lechuga No, es que la vez hace 8 o 9 años A Folagor se le ocurrió decir Que Menos es tipo planta Por la lechuga que tiene en la cabeza Es que yo no he lechuga gris O en Nia y en su cabello Y lo lógico es pensar que Menos es tipo planta Claro Porque yo soy muy lógica Porque el niño Claro, bueno Tú eres muy lógica Pero un pío que vive de hacer lo que es de Pokémon Debería saber que Menos no es tipo planta Vale Pues no es tipo planta Vale Esta sí puede ser tipo A Porque es muy común No No es tipo A Esto es complicado de adivinar además Vale, bueno Pues entonces Agua no ha dicho que no Porque tiene una cascada de fondo Pero eso es así Fuego tampoco tiene pinta en ella Ni Rayito tampoco Puede ser Rayito No tiene un Rayito en la frente No 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 Vale Agamantin tampoco va a ser No Porque no tiene ella pinta en Agamantin Hemos dicho que Agua tampoco Rayito tampoco Tierra tampoco Si está flotando Su pierna no va a hacer tomar en tierra En ningún momento Vale ¿Psicópata? Sí, sí Es psicópata Ella tenía un ramalacillo de psicópata ahí Vale Psicópata hemos dicho que no es hada Me falta Lo que es Lo común y corriente de toda la vida Lo normal Porque es normal Es normal Oye, es normal psicópata Normal psíquico Es una psicópata muy normal Bueno, no sé si es macho de hembra Porque no lo veo No lo sé De igual todo Es el femenino Gardevoir Esa es una diva Sí, Gardevoir Es una diva Es una diva Que lleva el pelo Bob a lo francés Y lleva metratetas como Lady Gaga Gardevoir lleva metratetas como Lady Gaga Y se está la foto aquí De Lady Gaga con las metratetas En fin Es una divasa Sí Esa divasa lleva una col de brusel en la cabeza Con lo cual podría ser lechuga No No es lechuga Gardevoir Es tipo planta No, desde que ella está por encima de mi hermana No puede ser tipo planta Ella no es lechuga A ver qué puede ser No me vas a poner dos psicópatas juntas O sí A ver, un poquito de carita de psicópata tiene Pero eso es un poquito de rojo De que te que ¿Ves? Decís que tenía cara de psicópata Sí Es psicópata Y Lechuga No ha dicho que no No tiene pinta de agua No tiene pinta de rayitos No tiene pinta de fuego No tiene pinta de tierra Aunque bueno Está en la tierra Puede ser que haga poco de tierra Pero no Todos caminan por la tierra Entonces eso no es Bueno, la de Antel A ver Te explotaba en plástico ¿Eeeh? ¿Era la mantis? No No, no tiene ya pintada la mantis No, no tiene ya pintada la mantis ¿Es tóxica como la vecina? No No es tóxica No es tóxica Ay, puente No es tóxica Perdí No es tóxica No es tóxica Haga es tóxico ¡Oh, es un Haga! Es un Haga Es un Haga Es un Haga Oh, pero si está en tipo Haga Claro El tipo Haga se introdujo En la quinta general Es tipo Haga Es tipo Haga Pero no bien Pero las Hadas las llevan al revés Las llevan de metratetas ¿Qué quiere crear? Pues esto me ha pintado Bueno, Lucario A ver Eso es Eso tiene cara de psicópata Pero no lo va a ser No lo va a ser No, porque no tiene perfil psicópata Los perfiles psicópatas Son como más redonditos Más estrellos Más... No, este va a lo que va Este va Este es tipo Un puñetazo Sí Es tipo Lucha Vale ¿En serio? Es tipo Lucha Correcto Es tipo Lucha Tiene un segundo tipo también Es tipo puñetazo Joder, ¿se ha aprovechado la carrera? Sí Sí, se ha aprobado la carrera Sí Vaya gracia Es médico Disclaimer es coña, ¿vale? A ver Hemos dicho que es tipo puñetazo Nosotros decís que sí Ya está Ya Bueno Y es puñetazo Sí Vale Es tipo puñetazo Y Y Y Y Es que Por el Topsito Este fachón que me lleva Diría eléctrico Pero no tiene pinta de eléctrico No es eléctrico Eh No tiene cara de agua No tiene cara de fuego No tiene cara de tierra No tiene cara de viento Bueno No tiene cara de planta Y mira Ay ¿Qué eres tú, hijo? Es muy feo Tiene cara de donatero también Sí Claro Esa tipo Lucha Pues me llevan un llame Me llevan un chaco No le voy a repartar Vale Después ya tiene los pinta Antes le pones onda acertar Y revienta todo ¿Onda qué? Onda acertar Hay un ataque De tipo Lucha ¿Inspirado en la Biblia? Ya lo sé ¿Tú no te sabes la historia de David y Goliath? Sí Oye, es un gato Es un gato Pero no es un gato Estamos con un gato Ah, perdón Es que tiene un gato justo ahí Lo estáis viendo Lo más bien Y bueno ¿Qué tipo es Lucario? A ver ¿Qué tipo secundario tiene Lucario? Frío en las piernas Porque con esas chorizas Patitas tan estrechas Tiene que tener frío seguro Oye, todavía no he tenido ningún tipo Elsa ¿Eh? No es tipo Elsa ¿Cuál? Elsa Elsa Deja tranquila a la gata Que estamos con Lucario Estoy dejándote que tú pienses Vale Amor Tipo con Marley Barraza ¿El tipo normal? No No es normal No es normal Esto no es normal Lo que está pasando aquí Hoy es normal Es que azul podría ser agüita No es agüita No es agüita No es agüita Y rojo no tiene por ninguno Más que en los ojos del psicópata Que me lleva Pero también yo Tampoco es psicópata Y tampoco es fuego No Acero Ay, es de mansión Exacto, acero Lucha acero Lucha, vale O sea, es lo es No, sí Liepa Uy, es un gato Sí, es un gato Es un gato Vale, eso es eléctrico No ¿No? No No es eléctrico Este tipo es nuevo No salió aún No sé Pero puedes sacar Si te vas a esta preña No sé Es un fan Un dibujo Fanart Fanart Es un fanart Vale Cortamos aquí un segundo Porque no es tan grande Bueno Me sigue picando la nariz Bueno, estamos con... Con el gato Me ahogo Con Lepa Esa no tiene cara Esto es difícil No tiene cara Detoxico No Pero soy un poquito psicópata Sí, pero no Entonces, si no es psicópata Es otra cosa Que se parece al psicópata Sí Eso Es lo contrario Es que sí que hay una cosa Es lo contrario Del psicópata ¿Deurótico? No Es hecho sinmune Es el tipo de Lepa Es totalmente inmune El tipo psíquico Porque es tipo neblina No No, sueño No No lo vas a adivinar este Es que me acuerdo De que había una cosa Que le apareció al psicópata Pero que el psicópata No la hacía nada ¿Me acuerdo? Sí Sé que existe Pero no me sale el nombre No existe Pero lo digo yo No 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 quiero adivinar Dame alguna pista Es que no se aturren duro Por favor Cuando estamos viendo Alguna serie Y alguno pone Una cara así Rara Que nos esperamos En una situación ¿Qué? Estamos viendo una serie ¿En qué contexto? Una serie Cualquiera Normal Vale Igual Vale Estamos viendo Sheldon Sí Estamos viendo Sheldon ¿Y ahora qué pasa? Y de repente Sheldon sonríe ¿Con Sheldon? Con Sheldon Y entonces tú dices Yo digo Esto es torrón del duro Esto es torrón del duro Mira la cara Con la que te mira Sheldon No Pequeño psicópata Sí Pero no Es otra cosa Es que no sé Lo que digo Cuando Sheldon sonríe Cuando Sheldon sonríe Cuando alguien Es En una situación Truculenta Sonríe Yo digo Pequeño psicópata No Te lo digo Sí Que siniestro ¡Ah! Tico siniestro Siniestro Claro Bueno Pasamos Pero ¿Pero el siniestro con qué? Siniestro Ah siniestro con Siniestro Ah no tiene No tiene Vale Eso es tóxica Eso es tóxica Es tóxica Es tóxica Es tóxica ¿no? Es tóxica Yo creo que sí Que era tóxica Pero eso era El tipo secundario Vale Si no es Esto es psicópata No ¿No es psicópata? No es psicópata ¿Entonces siniestro con volantería? No ¿A poco? No No es siniestro No es psicópata Eso Ada no tiene cara ¿Qué? Eso de Ada no tiene carita No Tiene cara de nada Tiene justo cara de lo contrario ¿De Grendi? Ay Dios mío Grendi Eh ¿Es un tipo que todavía no ha dicho? Sí Es un tipo nuevo Que no ha salido Joder Pues ya no me sé más tipo Es tipo Yamita siniestra Yo no sé Yamita siniestra no Es perturbador Sí Es perturbador Hay cosas En este mundo Que son perturbadoras Como eso Hay cosas paranormales Que son perturbadoras Eh Eh Paranormal Eso es una buena pista Eh Es Es De hecho es inmune Contra el tipo normal Porque está en un plano De la realidad Que no se corresponde Que es paranormal Exactamente Es tipo que era género Bueno Ya me voy Es tipo nave del misterio Sí, claro Está en otro plano de la realidad Es irreal Sí Es raíz cuadrada de la ley menos uno Es imaginario Bueno, para no decir el tipo Porque es muy obvio Yo que sé No es paranormal No es real No es racional Es paranormal Pero hay una palabra Que describe seres paranormales Fantasma Fantasma ¡Wiii! Bueno Vamos con unos fáciles Para relajar Tip look Eso es un pollo Es tipo plumita Es tipo vuela Es que he dicho que era fácil Menos mal que he dicho Que era fácil Es tipo vuela, ¿no? No ¿No vuela? No vuela No vuela Pero Es que es un pingüino ¿Cómo va a volar? ¿Qué? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Vuela un pingüino? ¿Es tipo Elsa? No Vale No es tipo Elsa Es uno de los tres starters Vecino ¿Entonces es agua? Sí Es agua Es agua Es agua Koalosa Este es muy obvio Este se ve muy obvio Eso es tipo Perruco Vale Tipo roca, ¿vale? Vale Perruco con fuego Sí Sí Un perruco con fuego Eso A mí me hace cosas más complicadas Javier, tú no Como decir Súbeme la dificultad Pues Tachirisu ¿Es ese tipo Elsa? No Tiene que darle me cara en manito Bueno No es tipo hielo No es tipo hielo Pero tiene los mofletitos de Pikachu Así que tiene que ser rayito Sí Es rayito Rayito con nada ¿Los bunis? Esa tiene cara de psicópata No es psicópata ¿No es psicópata? Pues entonces Esponjosa tiene que ser normal Es normal ¿Ve? Esponjosa Es normal Oye, que las mías están avanzando bien ¿Ah, pero eso no es normal? Sí ¿No tiene tipo secundario? ¡Ah! Eso tiene cara de lagarto Esa es un lagarto Eso es un lagarto De adamantium A ver Si esta raza de seres Tú lo llamas lagarto Se ofenden bastante Son violentos Sí, son violentos Muy violentos ¿Es un lagarto de adamantium? ¿Lagarto de adamantium? Sí, pero es que eso No lo te lo llamas Lechuga ¿Me he dicho lechuga? ¿Lechuga? ¿Por qué vive? ¿Lechuga? ¿Por qué? ¿Lechuga? ¿Lechuga? ¿Por qué? No ¿Cómo es el tipo planta? Pues entonces Si tiene cara de lagarto ¿Se da tipo tierra? No Bueno ¿Axodius? Es que hay un tipo planta Consultado en el tipo Pero no No es tipo tierra Yo te digo yo Que no es tipo tierra Yo te digo yo Que no Porque solo hay un tipo Sí, solo hay un tipo ¿Y no es? Y no es No, hace No No Hay que hacer una pista Que si este tipo de seres Lo llaman lagarto Se ofenden Son muy nobles ellos Muy grandes Para ser un lagarto Finofaurio Me quiero abrir las nubes Ahora mismo No Me quiero abrir las nubes Finofaurio Dice Finofaurio ¿Por qué? ¿Por qué? No es lagarto Es serpiente No Es anfibio No ¿Qué criatura? ¿Por qué criatura mitológica Se puede ofender Si tú le llamas que un lagarto? ¿Un dragón? Un dragón ¿El tipo dragón? Un dragón Un dragón Es un dragón Seguimos No falta poco Para terminar Moodstail Es un pony Es un pony pisador Sí Es un pony pisador Tiene un tipo 2 No Es tipo único Vale Es esponjoso Es normal No sé Es que en mi cabeza Los normales son esponjosos Es que esponjosos no tiene nada Esto te pega una cosa Y te revienta Por todo tipo puñetazo No A ver Aprende de ataque Tipo lucha Porque tiene el fenotipo lucha Pero no No es ¿Tiene el fenotipo lucha? Vamos a ver Vamos a ver Eso me lo acabo de inventar Ah, vale Fenotipo lucha Quiero decir Un pokémon Que a lo mejor Por sus características físicas Puede aprender De ataque de tipo lucha Como Pascual el empotrado Que es el fenotipo empotrado Que por sus características físicas Puede empotrado Sí Es que ¿Cuántos años hace que fuimos a Edensburgo? ¿Dos años? ¿De qué subí el vídeo? ¿Dos años? ¿Tres años? Bueno Pues Desde entonces Se está metiendo con lo del fenotipo empotrado Que os contaremos en algunos vídeos Lo que es el fenotipo empotrado Volvemos con esta pobre lástima Esta pobre lástima Es el mejor pokémon de mi equipo Ahora mismo de Pokémon Notal Pues Es mucho el normal Que no es puñetazo Que no es Adamantium Es tipo Es que fuego No es fuego Ni fuego, ni agua, ni tierra Tierra Es tierra Oh, es tierra Oh, qué cosa Qué cosa es Es tierra Araquanit Coño puta También es un pokémon muy bueno Eso Eso es Un insecto Eso será O es tipo lechuga O es tipo tierra Insecto Ah, es tipo insecto Sí Bueno Es tipo bicho Pero es tipo insecto Válido en Latinoamérica Porque la acaban de aprobar Hace una semana Te lo juro ¿Qué le pasa a mí? No lo sé Tipo insecto Tipo bicho Mi pobre angelito A nadie le gusta Onda vital Y a todo gas No nos gusta Y lo traducimos Y no lo traducimos Se queda en Fast and Furious Punto Vale Os ha quedado Público de Latinoamérica Yo os quiero No nos funéis Sí Eso es un bicho Un bicho Un bicho Y es un bicho Canica No No ¿Tienes segundo tipo? Sí Vale ¿Es un bicho esa? No ¿Es un bicho adamantio? No ¿Es un bicho agua? Sí ¿Por qué lleva pecera? Porque lleva pecera Esos son Los que tienen la habilidad Pompá Que evita que se le quede Lo cual es muy bueno Donde el tipo fue Fui tú Bueno Ve Artic Vale Gracias por poner ese De nada De nada Vale Ese sí tipo Elsa Como me digas que no es tipo Elsa Yo ya me voy de la vida Es tipo hielo Vale Es tipo Elsa Es tipo hielo Sin más No es normal Porque es esponjoso No Vale Y el último Lo va ¡Aaah! Sí Sí No Es A ver No me acuerdo Cómo se llamaba No es Gillypuff Gillypuff fue la rosa que cantaba No Pero es Gillypuff Pero esta cosa tierna Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? Ay ¿Cómo se llama esta cosa? Todo es Gillypuff 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 Andando Esto es normal o es de agua Ni uno ni otro Es tipo Cutie Pie ¿Quién es tu hijo? Es un tipo que no he dicho Es un tipo que se ha mencionado Pero no era El que te he dicho antes Que se introdujo en la quinta generación ¿Hala? Sí ¡Hala! ¡Ha estado atenta! ¡Ha estado atenta! Pues claro Yo te oigo cuando habla Claro No como tú Sí, claro Tira Siempre me oigo cuando habla Otra cosa es que me presta atención Siempre me presta atención Bueno Pues eso Hasta aquí Adivinados Los tipos De ¿Por qué no? Vale ¿Vamos a reorganizar la tabla de tipos? Deberíamos Venga Deberíamos ¿Cuáles son los tipos? Tú vas diciendo el nombre real Y yo le doy el nombre bautizado En este canal Venga Pues ya está El eléctrico Rayito El planta Lesuga El fuego El fuego azul Llamita Llamita ¿El agua? El cuirpe No, no Churrimalmera Churrimalmera ¿El volador? El pulmita El veneno Tóxica Tóxica El normal El normal Eponjoso Normal Normal es eponjoso Sí Se me habla de eponjoso Tengo de una hostia Sí, eponjoso Lesuga Agua eléctrico Acero Alamántico Meloeta tipo planta El psíquico Psicópata El hada El hada es hada El lucha Puñipazo El siniestro El siniestro creo que se va a ser el siniestro No, no, no Sheldon Sheldon El fantasma Paranormal El índice El paranormal Es el paranormal El normal ¿Ha salido el dragón? Lagarto Lagarto Pobre lagarto No El tierra 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 Te salió el pedruco La verdad El roca El pedruco ¿Y Araguanid Que era tipo bicho? Sí Bicho 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 no Es tipo insecto Pero es bicho Bicho El tipo esa El tipo esa El hada es hada El hada es hada Porque es muy cute Pues nada Este es el nivel, señores Ya está Ya Cuando veáis los comentarios O cualquier cosa Tenéis que comentar Con los nombres oficiales En este canal De los nuevos tipos de Pokémon Eso no vamos a hacerlo jamás Si lo veo yo sé ¿Qué vamos a hacer? Pues tengo que grabar Loki Te voy a grabar Loki Porque esta semana Creo que no hay vídeos Y yo tengo que ir A escribir mi tesis doctoral Porque ella quiere Porque ella quiere No creo que sí Porque yo podría estar haciendo Otra cosa totalmente distinta Bueno, dejad un like ahí Si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Con más A lo mejor el próximo Es un quién gana Y yo te pongo dos Y tú dirás ¿Quién gana por tipo? Oye, eso mola Y así nos aprendemos La tabla de tipos ¡Bien! Pero con los nombres oficiales No con los nombres de mierda Que trae el juego ¡Adiós!